¿Quiénes son los tenedores de la deuda externa? Busquen en las offshore. Según la página observatorio de la dolarización en referencia a las declaraciones del viceministro Esteban Ferro, anunció que la prioridad del gobierno era pagar la deuda. Esto motivó a que se investigue quién era Esteban Ferro, y como no podía ser de otra manera, tenía empresas offshore constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. Línea Dura realizó el anuncio de la investigación. Hemos verificado los datos publicados. La empresa panameña Riomanso Sociedad Anónima fue constituida por el estudio jurídico Galindo, Arias y López, el mismo estudio jurídico que asesoró al Balboa Venk de Panamá. La dirección de domicilio que reportó Esteban Ferro, en su empresa offshore, es en Estados Unidos. La ley del pacto ético prohíbe que los directivos o propietarios indirectos de empresas en paraísos fiscales puedan ser funcionarios públicos. Sin embargo, Esteban Ferro sigue siendo el viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas. El que pueda designar a una persona diferente, más aún a un familiar, no quita que tenga el control de hecho de la empresa offshore, como lo establece el artículo 4 de la ley del pacto ético. El ministro de Finanzas anunció que Ferro sería viceministro sabiendo que ya tenía una empresa offshore. La pregunta clave es en esa offshore se encuentran los bonos de deuda externa 2020 que fueron pagados el 24 de marzo de 2020. No sabemos, porque el ESRI nos solicitó la información de dineros en el exterior a Panamá. Si te gustó el video no olvides de suscribirte para estar al tanto de los nuevos videos. Gracias. Gracias.